Yo quiero indicar muy corto, pero conciso, que este es un proyecto con una visión estratégica acá en la primera sección. Nace el año 2008, es decir, estamos siete años en vigencia. Tenemos 85 socios asociados, inscritos en la Asociación de Calleros de la primera sección que involucran a ocho comunidades de la primera sección. Tenemos 18 hectáreas de caña de azúcar en lotes que han sido sembrados desde cuarta hectárea a media hectárea por los socios. Son 27 socios que han infusionado con la caña en proyecto piloto. Con excelentes resultados, hemos ya comprobado 120, 130 toneladas por hectárea, acá en la primera sección, por hectárea. Con alto contenido de Zacarosa. Excelente contenido de Zacarosa. Mejor producción que en Santa Cruz y que Bermejo. Al mismo tiempo, compañero alcalde, yo quiero agradecer por esta voluntad institucional, por esta voluntad política institucional, de dar un apoyo y un respaldo único como institución pública a los compañeros productores, que creo que esa es la visión del desarrollo. ¿Cómo formamos parte de esta articulación nosotros, a demanda de la asociación? Poder encarar en traer materiales de excelente calidad, sobre todo fitosanitaria, de las cuales hemos traído de la ciudad de Santa Cruz, del Centro Nacional de Investigación de la Caña de Azúcar, dependiente Líneas. Son cinco variedades que están en evaluación y seguramente vamos a tener en los próximos meses ya resultados conjuntamente los productores y ellos puedan elegir los mejores materiales con fines de producir semillas certificadas en la siguiente gestión. Quiero decirles que este tipo de emprendimientos particulares que realizan ustedes es un digno reconocimiento y además un apoyo que debe brindar el Estado a través de sus instituciones. En este caso, el Gobierno Municipal de Iacuiba, a partir de nuestra gestión, se compromete a trabajar con ustedes apoyándoles de manera gradual en todos los emprendimientos que vienen cumpliendo y comprometer también a otras instituciones que tienen que ver con el apoyo a este sector productivo, que lo hagan de igual manera. Si hay que establecer alianzas estratégicas, podemos hacerlo de manera que entre todos podemos empujar a un solo carro y sacar a flote y en éxito la producción que se viene promoviendo en nuestro municipio. Sé que muchos dicen que Iacuiba no se caracteriza por ser un municipio productor de caña, pero sin embargo la experiencia está demostrando que sí es posible cuando hay voluntad de trabajar y en este desafío quiero comprometerle al secretario y a todos quienes trabajan en la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico Productivo para que puedan apoyar decidida y abiertamente a este tipo de emprendimientos en coordinación en todo caso también con la Secretaría Municipal de Agua y Medio Ambiente que también tiene que ver en este tipo de emprendimientos.